Hola, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva capacitación de Inmortal. Mi nombre es Alfredo Esquivel, coordinador de diseño y desarrollo de producto. En esta capacitación revisaremos varios temas. Primero, veremos todas las llegadas. Segundo, hablaremos un poco y veremos un poco de avance de la colección del 2022 y también reforzaremos temas muy específicos, como el del intercomunicador S7. Para eso, mi compañero Leo me ayudará a darles un poquito más de info. ¡Vamos con él! Bueno, ahora pasemos al siguiente dispositivo que es el Inmortal S7. Veamos qué encontramos en la paja. Igual que el anterior, encontramos que la caja es de buen material, tiene bonitos detalles, pero lo que nos interesa es el interior. Comenzando, vemos que tenemos estos materiales que se ven de bastante calidad y de bastante seguridad para nuestro dispositivo. Vamos a ponerlo así a un lado. Encontramos el manual de usuario del intercomunicador. Pasamos al siguiente nivel y encontramos el micrófono de nuestro dispositivo. Encontramos el cable de carga, un cable 3.5 auxiliar y una combinación de pegotes para colocarlos en nuestro casco. Ahora vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el intercomunicador. Vamos a retirarlo de este protector y encontramos que este es nuestro dispositivo. Contamos con un cuerpo central y dos audífonos que van a ir en la parte de nuestro casco, en el interior, gracias a estos pegotes. Encontramos que tenemos tres botones, el de menos, el de más y el de función. Tenemos acá abajo una entrada 3.5 que para eso es nuestro cable auxiliar y en este encontramos una entrada microSD que es para cargar y para conectar el micrófono. Vamos a armarlo para que puedan ver cómo se vería armado. Así quedaría armado. Esto, como en el caso anterior, esto va a ir pegado en la parte interior de nuestro casco, en la altura de nuestras orejas, para que podamos disfrutar de los niveles de fidelidad que nos da este dispositivo. Ahora vamos a encenderlo, dejamos presionado, pero recuerden que para que se pueda utilizar con nuestro dispositivo, ocupamos que dejarlo presionado hasta que esté parpadeando el rojo y azul. Ahora sí, vamos a sacar el teléfono que vamos a ocupar para esta prueba. Ahora que está en modo de emparejamiento, vamos a buscar en nuestro teléfono el inmortal S7. Le picamos para que comience el emparejamiento. A veces te va a mandar una solicitud de que, es que solo simplemente queda que sí. Y cuando está conectado con tu dispositivo, va a estar parpadeando levemente. Ahora vamos a repetir las funciones para poder utilizar nuestra música. Si le picamos una vez al botón del centro, se va a comenzar a reproducir la música que estemos escuchando. Si le picamos otra vez, es para pausar. Aquí hay una variante entre el uso de este, el S6 y el S7, porque en el S6 solo bastaba con cliquear una vez para cambiar de canción. Y si aquí lo hacemos, vamos a subir el volumen de la música. Si le dejamos presionado, es cuando vamos a hacer el cambio de canción. Y regresamos y bajamos el volumen. Ahora pasemos a la parte de cómo conectarlo con otro intercomunicador, tanto de la misma marca Inmortale como otra marca, ya que estos intercomunicadores son universales. Para la siguiente prueba vamos a utilizar dos intercomunicadores S7 de Inmortale vía alámbrica, ya que tenemos dos opciones, vía inámbrica y vía inalámbrica. Vamos a utilizar el cable auxiliar 3.5 que, como pueden ver, se estira bastante bien para que no tengamos ningún problema de jaloneo o cualquier tipo de situación al momento de hablar con nuestro copiloto. Vamos a checar que en el primero vamos a tener esta conexión de 3.5 y ahí vamos a conectar. Presionamos bastante bien. Ahora en el segundo vamos a repetir lo mismo. Ahora sí, en el primer dispositivo vamos a presionar el botón de función y menos hasta que quede un azul estable. En el siguiente vamos a repetir lo mismo y así conectamos los dos dispositivos S7, ya que así ya puedes hablar con tu copiloto sin tener ningún problema. Ahora para la prueba de intercomunicador versión inalámbrica vamos a utilizar un intercomunicador también universal de la marca U-Clear y nuestro S7. Vamos a encender los dos dispositivos. Ya que tenemos el dispositivo S7 en modo de espera, lo pueden ver porque está parpadeando en rojo y azul, ahora vamos a presionar el botón de más. Ahora vamos a encender nuestro dispositivo U-Clear y también lo vamos a poner en modo de espera de emparejamiento. Ahí está escuchando, solo vamos a presionar el botón de más en nuestro S7 y ahí se conectó con nuestro dispositivo U-Clear. Como ven es bastante sencillo conectar nuestro intercomunicador S7 de inmortales con cualquier intercomunicador ya que es universal, lo podemos conectar con un U-Clear, con un U-Clear, en fin los que ya conocen. Muchas gracias Leo. Una parte importante para nosotros es tu seguridad y tu protección. Es por eso que incluimos esta temporada dos accesorios, la luz LED y el candado. Lo importante a resaltar de nuestra luz LED es que cuenta con tres modos de visión. El de atención, el de alerta y el de precaución. También incluye lo que es un cable USB para cargarlo y se puede adherir a tu casco con velcro, ya que cuenta con un repuesto y cuenta con el velcro que se ajusta a tu casco y a la luz LED. Pasando con el candado. Este es nuestro candado. Es un candado sumamente tradicional, es un candado de combinación y puede ayudarte para salvaguardar cualquier tipo de accesorio. Ahora pasamos a nuestras botas. Tenemos diferentes estilos de botas identificadas para diferentes estilos de motociclismo. En este caso les voy a presentar lo que vendría siendo la bota Turing, la bota de pista y la bota urbana. Pasamos primero con la bota de Turing. Contamos con modelos de hombre y mujer. Ambas tienen las mismas bondades. Principalmente protección en la parte frontal, protección en el talón, protección en el tobillo, reflejante y protección en el pedal. Ahora, para las botas de pista contamos exactamente con las mismas bondades. Contamos con una suela antiderrapante y anticorrosivos, reflejantes, protección de pedal. Contamos en este caso con una slider lateral y protección en el tobillo. Pasamos a una de mis favoritas, la bota Legend. La colección pasada manejábamos exclusivamente modelos para hombre, pero en esta ocasión introducimos la bota Legend de mujer en color café y traemos de introducción el color silver para la bota Legend. Incluyen ambas versiones las mismas características que repito son protección de pedal, protección en el frente, protección en el talón, protección en el tobillo con la tecnología Choc Point y una suela antideslizante y antiderrapante. Son 100% piel y están diseñadas para dar un look vintage a tu estilo. Para completar el look urbano también manejamos las bandanas. Tenemos 13 modelos diferentes que son de un poliéster completamente transpirable e incluyen 13 diseños para adaptarse a cualquier motociclista. En esta ocasión también incluimos lo que son las gorras para seguir con el tema del look urbano. Nuestra gorra es de un material de paño, lo que hace es que en los climas calurosos absorbe el sudor sin arruinar el material y en los climas fríos mantiene el estado natural de tu cabeza. Ahora vamos a revisar lo bueno, la colección de chamarras. En este caso presentamos nuestros 5 modelos emblema. Cabe aclarar que todas las chamarras tienen las mismas bondades pero cada una tiene particularidades distintas. En este caso podemos observar que nuestra chamarra tipo sport incluye el mesh al frente y su liner es impermeable. Es desprendible y por debajo sigue quedando el mesh con el fin de hacer la chamarra más transpirable. Ahora pasemos a nuestros otros 4 modelos emblema, divididos en dos partes, en la parte adventure y en la parte urbano. Las chamarras Adventure están diseñadas para un tipo de motociclismo muy específico, en este caso cada chamarra cuenta con un liner térmico, también desprendible para dejar la línea de mesh con el fin de hacer la chamarra más transpirable e igual la chamarra de dama incluye un liner térmico. Todas las chamarras cuentan con sistema de ventilación, bolsillos y en este caso reflejantes. La chamarra de mujer, para ser más específicos, tiene su ajuste en la cintura para permitir que las damas continúen con su silueta. Las chamarras Urban son completamente distintas, ya que las chamarras Adventure son de cordura y aunque en las chamarras Urban manejamos también cordura, también manejamos el material softsheet. En este caso, nuestro estandarte es la chamarra Flag Edition. Esta chamarra cuenta con un foro de mesh, áreas de ventilación y reflejante. Pasando a nuestra chamarra Urban 2.0, cuenta con reflejantes, liner de mesh y liner térmico. También es necesario aclarar que todas nuestras chamarras cuentan con certificación CE, en específico la 1621-1-2012. Cuentan con las protecciones de espalda, hombros y brazos. Ahora revisemos una de las bondades principales de un nuevo producto, nuestro pantalón de mezclilla. Una de las principales características de este producto es que está compuesto de 90% mezclilla y 10% expande, lo que hace que el pantalón sea duradero y elástico y transpirable. También cabe mencionar que cada pantalón incluye su protección en las rodillas y en las caderas. Y ahora vamos a presentarles un poquito del avance de lo que estamos trabajando para el 2022. En la parte de arriba pueden observar que tenemos diferentes calotas. En este caso específico incluimos tres modelos para la versión urbana y un modelo para la versión adventure. Este sería el casco de la versión adventure. Y estos dos y uno serían para la versión urbana. En específico me gustaría hablar de este modelo. Este modelo es completamente abatible. Incluye doble visor y sus entradas y salidas de aire. El siguiente modelo, al igual que el pasado, incluye doble visor, entradas y salidas de aire. Este casco es full face, lo que nos remonta a un estilo más tradicional de motociclismo. Estas calotas únicamente están siendo expuestas en color negro matte. Pero es importante aclarar que vamos a traer distintos colores, distintos acabados y distintos gráficos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en nuestra gran apuesta, el casco cerrado, manejaremos distintos tipos de gráficos, como los que les presentamos a continuación. Gracias. 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 Ya para finalizar y terminar con los adelantos del 2022, les presentamos nuestra colección de Top Case. En este caso tenemos dos presentaciones de 30 litros y una presentación de 50 litros. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para transportar cualquier cosa que desees. Entonces incluye una cerradura, dos copias de llaves, el botón para liberación rápida y el adaptador para colocarlo a cualquier tipo de parrilla. Pues no nos queda más que agradecerle su atención y habernos acompañado el día de hoy a esta su capacitación de Inmortal. Si deseas conocer más, te invito a que nos busques en las siguientes redes sociales o que te pongas en contacto con alguno de nuestros agentes. Gracias. Gracias por ver el video.